Yo quiero robarme un beso de tu boca Un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate Yo quiero robarme un beso de tu boca Un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate Baby, tú sabes que tú eres para mí Esta noche yo quiero matar contigo así Yo tengo ese feeling, lo enrolamos, quédate aquí Y no tengas miedo que conmigo tú lo vas a hacer Tantas tentaciones con locura Tú y yo nos vamos en travesuras Y lo enrolamos, fumamos y la noche entera tú y yo nos matamos Yo quiero robarme un beso de tu boca Un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate Yo quiero robarme un beso de tu boca Un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate Con ese cuerpo de sirena tú me tienes loco Tú me desesperas más Tú me desesperas más Mi peluchita piel canela Tú me miras, tú me quemas Cuando estoy contigo tú me elevas Lo que siento por ti Eso ya no es normal Tú me tienes loco delirando Sin ti yo no puedo estar Lo que siento por ti, bebé Ya no es normal Tú me tienes loco delirando Sin ti yo no puedo estar Yo quiero robarme un beso de tu boca Un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate Yo quiero robarme un beso de tu boca Un beso de esa boca tuya, mami, fresita, chocolate Ay, 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 ay En esta vuelta nos fuimos internacional Jonathan Music DJ Saul el Negro Mr. Jonas La Barbie RD La Film Studio Una sola fábrica musical La проход it La clipboard municipal Gracias.